Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de editorial Letra Minúscula. Quiero ayudarte a publicar tu libro con calidad. Nosotros somos una de las empresas líderes a nivel mundial en autoedición de libros para autores en español. Te invito a que des al enlace que hay en la descripción de este vídeo. Queremos darte toda la información que tú necesitas para publicar tu obra en multitud de plataformas y tener un libro de calidad que te ayude a ser un escritor de éxito.